La acera de la calle Jardinera en Los Valientes, que durante muchos años ha estado olvidada, también viene de presupuestos participativos esta iniciativa y que tenemos que actualizar y poner al día con servicios como el saneamiento que ya lo hemos hecho y la acera, o sea, adecuar acera y alumbrado en esa pedanía.